Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo aumentar los graves en Spotify. Si os gustan canciones y queréis aumentar los graves, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo en Spotify. Funciona al mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, vamos a pulsar encima de Spotify y ahora encima de la foto de perfil arriba a la izquierda. Y a continuación pulsaremos sobre ajustes y privacidad. Y ahora pulsaremos sobre playback. Deslizaremos hacia abajo del todo y pulsaremos sobre ecualizador. Bien, aquí ya podremos ajustar el ecualizador. Para aumentar los graves directamente podemos ir a Bass Booster, que ya los aumenta automáticamente. Pero si queréis aumentarlos aún más, podéis hacerlo de manera manual, aumentando los graves. De este modo. Y podéis ir jugando hasta encontrar los graves que más os gusten. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.